Ministra de Educación, Praxe de López, programa Incluir Futuro se plasmó en gran parte de la provincia de Corrente. Hoy estamos en la localidad de Cacatí. Sí, buenos días. La verdad que muy lindo el acto, muy inclusivo, como digo yo, una calidez de toda la institución, pero fundamentalmente este programa que es tan importante para que nuestros alumnos inicien en educación digital. Creamos esa subsecretaría para que realmente se dieran de esa manera estas localidades que venían esperándolo y que a veces uno posterga por razones de agenda, pero que sin duda ya viene inmediatamente después lo del 2022, porque estos son destinatarios de nuestros alumnos de primer año que cursaron en el 2021. Así que estuvieron acá, entregamos hoy 136 computadoras y en la zona casi 400 computadoras con Itatí. Así que la verdad que siempre es importante recorrer, tomar contacto con los docentes, que eso es lo más lindo, que realmente nos acerquen. Y acá, como decían ellos, la importancia de que estén. También teníamos la parte de infraestructura escolar, que agradecieron que estuvo trabajando fuertemente para que se diera esta ampliación de la institución, ellos decían, desde su inauguración. Y también, en forma más potente, su internet, que sin duda tiene que ser un salto cualitativo de nuestras instituciones y que nos pide siempre el gobernador de la provincia. Recorrida por el interior con el gobernador Gustavo Valdés por la localidad de Alvear, inauguración de Dojín en La Cruz. Ah, esa sí, ya tenía perdida esa fecha. La verdad que un acto muy lindo también el Alvear, que dentro del programa Incluir Futuro, un programa que nosotros le damos la importancia, porque realmente ahí vamos a tener nuestros alumnos que se inserten en las competencias digitales. Y tuvimos la inauguración de Dojín en la zona de La Cruz, esa zona que veníamos también postergándolo, y que había una escuela secundaria que se independiza y que realmente lo anunció y que nos llenó también. Pero que también había obras en la escuela primaria cabecera, donde alberga primaria y secundaria. Así que, bueno, la verdad que fue también una semana muy importante para la educación de corriente, trabajando no solamente en la entrega de dispositivos, como decimos, para reforzar esa trayectoria, sino también en otras obras que realmente lo hace el gobierno de la provincia a diario. Reunión de Gabinete Intinerante, localidad de Itatí. ¿Balance, Ministra? Sí, un poco escucharla a los intendentes de la zona, que se hace frecuentemente, y que lo hace el gobernador y que determina que algunos ministros estemos atentos seguramente a la agenda que se plantea o que surge desde ese seno, o fundamentalmente acuerdos que surgen dentro de esas reuniones. Se viene el gran acto del 9 de julio. Nos imaginamos que el Ministerio de Educación está haciendo todo lo preparativo y la logística. Sí, ya se ven en la costanera. La verdad que sí, es un acto muy imponente, un acto muy importante, un acto donde van a estar los alumnos de la escuela secundaria, pero también es cívico-militar, así que, bueno, y también tradicionalistas, agrupaciones tradicionalistas. Así que, bueno, esperando ese gran día, que es el 9 de julio, donde todos tenemos que vestirnos de patria para celebrar ese día. Ministra, muchas gracias. A ustedes.